...hablando sobre este problema que tiene Uruguay como muchísimos países del mundo, que es la trata de personas. Pero de hecho, en nuestro país existen rutas identificadas de trata sexual que operan en la región de forma continua desde hace más de 30 años. El 70% de las víctimas son menores de 35 y la mayoría fueron explotadas en suelo uruguayo, muchas de ellas extranjeras. Todos estos datos surgen de la investigación Dueños de Personas, Personas con Dueño, que se enmarca en el proyecto Uruguay Mira la Trata, que fue realizada por la ONG El Paso con apoyo de la Unión Europea y la Universidad de la República. Y vamos a recibir a la coordinadora de la investigación, Natalia Guido. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por venir, Natalia. Muchas gracias. Bien, ¿cómo se realiza una investigación de este tipo? Donde me imagino que muchas de las denuncias y de los casos no se saben. Está bien. Sí, nosotros lo que hicimos fue una investigación social. Entonces, desde la mirada, desde lo social, lo que queríamos era entender, de alguna manera, el problema social que implica la trata de personas y contextualizarlo al momento actual, en nuestro Uruguay de hoy. Las primeras investigaciones, que eran de carácter periodístico, vienen, como tú bien decías, hace unos 30 años atrás, y fundamentalmente marcaban que existían rutas de trata. Uruguay era fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente un país de origen de la trata, o sea que había mujeres, porque eran básicamente mujeres, que eran explotadas sexualmente en el exterior. Esas eran las primeras investigaciones, allá las de María Urruzola, que incluso apelan a una película después, inspiran a una película. Este proceso veíamos que venía cambiando y ahora, al hacer la investigación, nosotros lo que nos propusimos fue profundizar en lo que era la trata sexual, porque, bueno, sabíamos que seguía existiendo, y con diferencias en cómo se estaba procesando, cómo era este proceso de la trata actualmente, y otras modalidades que pudieran surgir o que pudiéramos indagar que existían. Ahora, con lo que estás diciendo, es como, bueno, hace 30 años sabemos de la ruta, se investiga, y es increíble que 30 años después esas rutas sigan existiendo, pero que además haya más explotación en territorio uruguayo. Hoy lo que nosotros venimos a detectar con este proceso investigativo, que, como vos decías, efectivamente, investigar sobre trata, es investigar sobre un delito, pero es investigar sobre la vulneración de derechos humanos. Entonces, nosotros nos propusimos fundamentalmente esa mirada, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los derechos humanos que se están vulnerando? ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso de la trata? O sea, de la captación, del traslado, de la explotación de las personas. Entonces, en ese proceso encontramos, primero, que no hay una sola ruta, que hay muchas rutas, ¿sí? Que hoy por hoy es fundamentalmente es una trata, o sea, Uruguay se ha transformado en un país de destino, o sea, gente extranjera que es explotada en el Uruguay, y no solo con fines sexuales. Y eso me parece que es uno de los hallazgos fundamentales. ¿Qué otro fin es? Fundamentalmente, lo que nosotros pudimos detectar es la trata laboral. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo se define? En muchas ocasiones lo que sucede es que se dan situaciones de explotación laboral, o sea, con fines laborales, pero esta explotación, en muchas ocasiones, lo que sucede es que está como velada, ¿no? Se queda pegada el límite entre la precariedad extrema de lo laboral y la explotación empieza a estar un poco más difusa. Claro. ¿Y en qué ámbito se puede observar? En lo que refiere a la trata laboral, nosotros visualizamos en el ámbito agropecuario, en algunos sectores y en algunas, no quiere decir que todo ni mucho menos, en el ámbito de la construcción, y también para las mujeres, eso fundamentalmente son varones, entonces ahí también empieza a cambiar. Y en las mujeres, en lo que es el trabajo doméstico, pero no en todo, sino en algunos aspectos. Hay algunos casos bastante resonados que tienen unos cuantos años, de mujeres peruanas, bolivianas, que han sido explotadas en el Uruguay, que han sido explotadas en algunas zonas, pero también entramos a visualizar cada vez más situaciones de explotación interna, lo que se llama trata interna, o sea, uruguayas explotadas en el Uruguay, o uruguayos, ¿no? Días atrás salió una situación, que no podemos decir que haya sido una situación de trata, pero de un peón rural que era... Azotado. Azotado a latigazos en un sistema esclavista que parece que se ha acabado de una película, de otro siglo. Sin embargo, eso, bueno, esto no quiere decir que sea la masa, pero existe y hay que investigarlo, hay que investigarlo desde el punto de vista social, que es lo que a nosotros nos interesaba en esta oportunidad, y por eso trabajamos, o sea, desde este proyecto, con financiamiento de la Unión Europea, con el apoyo de la Universidad de la República, del área de género, del Departamento de Trabajo Social, de Ciencias Sociales, y con el apoyo también de mujeres, entre otros, hay otros organismos que también nos han apoyado. ¿Por qué lo nombro? Porque nosotros hicimos un procesamiento de información, acá en el Uruguay hay un servicio de atención, que es desde el 2011, de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual. Ese servicio tenía mucha información que lo que hicimos con la investigación fue procesado. Y esto es lo que nos devela que la mayoría de las mujeres víctimas de trata sexual son extranjeras, que vienen de origen caribeño, que fue una explosión en el año 2014, que coincide con el movimiento migratorio, porque los movimientos migratorios, la movilidad humana, trae todo. Trae todo lo bueno que trae la migración, porque... Y también trae las redes. Una pregunta sobre ese punto. Que Uruguay se haya convertido en un lugar de destino. ¿Quiere decir que estas mujeres son captadas fuera del país para que vengan a Uruguay o que llegan por los flujos migratorios de los que somos testigos a Uruguay y una vez acá en Uruguay las captan para la trata interna? De todas las maneras, ¿no? O sea, hay situaciones efectivamente que evidencian, por ejemplo, zonas de algunos países que tienen notorias situaciones de trata interna y que de esos mismos pueblos vienen luego, son explotadas y son tratadas en el Uruguay. Eso es mucha coincidencia. ¿Cómo hacen grupalidades importantes de algunas zonas del Caribe para terminar en pequeños pueblos? Pensemos desde esa lógica, ¿no? Pequeños pueblos remotos en el interior del Uruguay. Ahí hay alguna red. A veces las redes son más jerárquicas, son más organizadas. ¿Cómo funcionan esas organizaciones? Son más cinematográficas. Esa metáfora me parece que es muy significativa y muy fácil. Todos la comprendemos. A veces son así de cinematográficas, como uno ve las películas. Pero muchas otras veces son redes mucho más sutiles, hasta unipersonales. Hay situaciones en donde la red es una familia. Hay muchas situaciones de trata y hoy nombraban algunas situaciones de explotación sexual que están bastante arriba del tapete. situaciones de explotación sexual en donde no necesariamente se identifica la trata, que sería en este caso trata interna, generalmente cuando son adolescentes es trata interna, pero se empieza a mirar esto de la movilidad, ¿no? Excesos de movilidad, gurisas que desaparecen un fin de semana, cinco días, un mes. Las vacaciones desaparecen, no se sabe qué pasa. Vuelven. En las zonas, en los espacios fronterizos, ¿no? Esto de los espacios fronterizos. Pero ahí pueden volver. Sí, porque la trata no significa que estés atada en una columna y que te... ¿no? Pero si querés salir, podés salir. Y bueno, ese es el tema. La salida de las redes de trata es muy difícil. Y el proceso fundamental de captación pasa por el engaño. Entonces ahí tenemos engaños amorosos, ¿no? Y pasa mucho con las adolescentes. Este... Con las muy jóvenes. Novios fantásticos, ¿no? Que duran poco, pero que van atrapando a la situación. Entonces, situaciones de engaño, situaciones de endeudamiento con las personas del exterior, que esto tiene mucho que ver con la migración. Muchas veces la gente para poder migrar y encontrar un mejor lugar donde vivir, etcétera, empieza a endeudarse y en ese proceso de endeudamiento empieza a terminar atado a situaciones que empiezan a ser más oscuras, ¿no? Y aparecen estos otros engaños y estas situaciones de explotación. Una experiencia que me pasó hace unos cuantos años, en algún momento entre Urrusola y hoy, ¿no? Es decir, no tan viejo como lo de Urrusola, pero hace unos años ya. Me había llegado la información de que había... Estaban trayendo unos rumanos a Uruguay, ¿no? Luego de alguna investigación me pude averiguar que estaban en un hotel del centro y fui a ese hotel y sin pedir permiso fui a la habitación de los que estaban los rumanos, abrí la puerta y me encontré con una habitación o golpeé y me abrieron, no me acuerdo, donde había decenas de personas, una de las más raras que me pasó como periodista, decenas de personas en una habitación chica de hotel que todos me miraban con pavor y que nadie me pudo entender ni yo hacerme entender ni ellos a mí y no hubo comunicación. Más allá de que yo logré ver el miedo de esas personas, me tuve que ir y luego, cuando quise seguir con el tema, estaban en salto al otro día y al otro día ya no estaban en Uruguay. Eso pasa todavía, eso ocurre, somos destino de esa gente o somos tránsito. Bueno, en el área pesquera hay relatos, nosotros utilizamos muchas fuentes de información en esto que tú decías al principio de cómo investigábamos. Una de las fuentes de información es la prensa, que relata la prensa de distintas situaciones y a veces en conjunción con otra información, con alguna investigación, hay un relato, relatos que tienen que ver con pesqueros, personas africanas, de origen africano, que vienen en buques. Perdón, a trata laboral. Trata laboral. Eso es fundamentalmente en trata laboral y varones, ¿no? Sí. Las mujeres terminan en trata sexual o existen abusos sexuales en el camino, violencia sexual, pero en los varones es fundamental. Lo que no quiere decir que no haya trata sexual, pero fundamentalmente es trata laboral. Y Natalia, digo, más allá de toda esta investigación de casos que pasaron o que están pasando, ¿cómo se puede prevenir? La prevención tiene mucho que ver con esto de poner el tema arriba de la mesa, conceptualizarlo, o sea, saber que esto efectivamente existe. O sea, Uruguay... Yo quiero precisar, ¿hay gente que trae acá trabajadores para que sean semiesclavos o esclavos en Uruguay? Y parecería que sí. Sí. En las zonas fronterizas es muy común, ¿no? O sea, todos conocemos, es muy común el tránsito. Obreros, obreros en espantosas condiciones laborales que no tienen derechos acá y que después pasa esto que vos decís. Uno, quizás desde Montevideo lo vemos poco, ¿no? Pero esto de llegar a un predio y que vivan en un galpón, duerman en el galpón, coman en el galpón, tengan, no tengan condiciones básicas, no haya un contrato, no haya posibilidades, no tengan libertad absoluta de salir de ahí y decir, no, yo acá me voy, ¿no? Porque está el miedo, porque puede haber amenazas. Uno de los puntos que ustedes plantean en los avances de la investigación es que ahí se empieza a confundir el tratamiento de un delito laboral en lugar de tratar un delito de lesa humanidad. Exacto. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál sería la diferencia? Es muy fino el límite, ¿no? ¿Eh? Es muy fino. Claro, y qué efectividad tendría hacerlo de una manera y no de la otra para lograr solucionar esta situación. ¿Es muy fino o es muy grueso? Porque lo que ha pasado hasta ahora es que efectivamente las situaciones de trata laboral que se han identificado y hay algunos casos, en la investigación nos relatamos algunos, digamos, fuimos indagando, se trabajan después como un problema administrativo, una resolución con una resolución normativa, con un arreglo económico, se resuelve. ¿Sí? Es muy válido resolver el problema y que la gente no siga en esa situación de explotación. Lo que no puede pasar es que eso continúe y tenemos que empezar a verlo. Yo creo que tiene mucho que ver con verlo. Si colocamos el tema arriba de la mesa, si somos capaces de identificar y diferenciar, esto está habiendo una precarización laboral extrema, en esto estamos en ese límite, pero empezó a haber explotación de las personas, tenemos que cumplir con los derechos de las personas, tenemos que colocarlos en un lugar de autonomía y ahí empezamos a separarlos tanto. hay muchos ámbitos en los cuales en lo laboral empieza a pasar o por lo menos empieza a verse, capaz que pasaba y no se veía, ¿no? Siempre está esto. Y en el ámbito de lo sexual y vinculado al... no quiero decir confusión, pero de alguna manera vinculado al entramado que tiene que ver con el trabajo sexual autónomo, que es legal, que si es autónomo están en su derecho de ejercer o de realizar el trabajo sexual, pero que en muchas ocasiones empieza a confundirse, ¿no? En esto de las situaciones de explotación de mujeres. Claro. Natalia, como te decía lo de prevención, también te decía tener investigaciones que no solo se basen en testimonios de las víctimas que ya fueron víctimas. ¿Se pueden realizar esas investigaciones? ¿Cómo se hace en otros países? Nosotros investigamos y decidimos no ir a las víctimas directamente. ¿Por qué? Porque teníamos una serie de información que, como les decía, venía del servicio de atención en convenio y Mujeres del Paso y ahí teníamos la palabra de las víctimas, la experiencia de las víctimas. Investigamos las pocas sentencias caratuladas como trata que estaban culminadas, investigamos a través de prensa, investigamos a través de más de 100 personas de todo el país que nos planteaba situaciones o porque son operadores sociales o del área de la seguridad o del área de lo social. Mi pregunta es si ustedes pudieron sacar tantas conclusiones con este estudio y arrojar tanta luz sobre el tema, ¿por qué quizás cuesta tanto desde el Estado o desde los organismos sociales tener incidencia sobre la problemática? Es un tema relativamente nuevo, ¿no? Porque vos preguntás por qué y bueno, yo podría tener muchas opiniones pero me parece que es muy complejo el pensar el por qué. Es un tema relativamente nuevo, sí. La ley fue aprobada en el 2018. La ley fue aprobada en el 2018. La tipificación de trata es del 2008. O sea, la primera vez que se dice esto es trata de personas en el Uruguay. el protocolo de Palermo que es el protocolo internacional es de inicios del 2000. Entonces, esto es un proceso de alguna manera conceptual que después nos lleva a colocarlo de alguna manera. El Uruguay tiene un consejo de trata de personas que es instalado también desde hace muy poquito después de la ley y eso hay que fortalecerlo. Ese organismo hay que fortalecerlo. Es análogo, se quiere al Consejo Nacional de Género en el sentido que tiene la interinstitucionalidad o el de cuidados la interinstitucionalidad instalada y ojalá que se continúe y que se fortalezca ese lugar porque es de ese lugar del intercambio interinstitucional junto con la sociedad civil que se puede colocar el tema, trabajarlo, prevenir. Natalia, leyendo búsqueda del 30 de julio hay dos cosas que me llamaron la atención que quería compartir. Una es el titular que dice Estados Unidos vuelve a advertir a Uruguay que no cumple con estándares mínimos para combatir la trata de personas. Uno se puede preguntar por qué y dice según el Departamento de Estado algunas víctimas se niegan a denunciar porque el gobierno no les garantiza seguridad, algo que me parece importante y más adelante dice en la Fiscalía General de la Nación consideran que el bajo número de investigaciones se debe a las pocas denuncias que reciben y cuestionan a las ONG que trabajan el apoyo a las víctimas por no llevar los casos a la justicia. Bueno, ahí me parece que es muy complejo el tema. Primero que el informe es un informe unilateral que hace un país este... Bueno, ¿qué opinan? ¿Sí? No es Naciones Unidas el que está haciendo el informe. Pero cuando hicieron esta investigación y cuando se habla con las víctimas sienten que no hay garantizada seguridad. Las víctimas hay un momento en que pueden generar denuncia, que pueden avanzar hacia una denuncia y que hay un sistema de protección que las protege. ¿Sí? Hoy Fiscalía tiene un sistema de protección de víctimas que también es muy importante. Quizás hace cinco años atrás eso no existía. Hoy existe. Entonces, también me parece que es otro lugar. ¿Sí? En el caso del paso el objetivo no es denunciar, el objetivo es proteger a la víctima. Y si la forma de proteger a las víctimas es cuidarla de que pueda salirse de la red, que pueda estar protegida y no continuar en la explotación, bueno, ese será el proceso que se va a trabajar. La prevención también es la prevención incluso ahora hace un rato escuchaba una campaña que salió ahora creo que del Mides no estoy segura, pero que justamente habla de tener cuidado si viene una oferta, no creamos en que pueden venir ofertas de trabajo magníficas con unos sueldos espectaculares, con unas condiciones, es muy difícil que eso suceda. ¿Sí? Entonces, sospechemos de los príncipes azules que vienen. Se va a presentar esta investigación mañana miércoles. Mañana miércoles se presenta la investigación por Zoom. A las 10, ¿no? A las 10 de la mañana pueden preinscribirse por las redes sociales del ONG El Paso o pueden verlo por Facebook Live. Perfecto. Natalia Guido, bueno, muchísimas gracias. Bien, y tenemos que actualizar ahora la información del COVID-19 en nuestro país. Ayer el gobierno informó que hay 9 casos